Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. ¡Potira! ¡Alejado! Bueno, aquí ya han sacado los colores a la defensa completamente. No han sabido responder a su telidad individual. Eslovaquia parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. ¡Qué bien se sacó el disparo! La intención de remate era buena. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda. Hay que reconocerlo. Han sido capaces de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. Pasó la línea. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Busca una buena jugada. Y desbarata su ataque. La manda arriba. Una lección de juego combinativo. Y sigue avanzando. Balón derechito en medio. Yo creo que el portero sabe que si va entre los tres palos no habría llegado. ¡Uy, pero que muy bien jugado! Les ha sacado de apuros. Está examinando las opciones. Nos acercamos al descanso, pero nadie marca aquí. Bueno, viendo los dos equipos que tenemos por delante, ¡remata! ¡No! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Y el centro se pasea de lado a lado sin encontrar rematador La reciclo intenta Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte El candado sigue echado Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora La manda al centro Y vuelven a tener la posesión La juega en largo Kuka Pasan a la alternativa Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado puede irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Ahí va el centro Aparece el corte Aparece para alejar el peligro ¡Dispara! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego Esa podría haber sido su última ocasión Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Vaya! Casi saca petróleo de ese fallo ¡Gran intento! Menudo portento físico está hecho ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido Eslovaquia Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Eso es saque de banda Acaba de regalar ese saque de banda ¡Se acabó! ¡No hay ganador! ¡Hay que esperar para que lo resuelvan los penaltis! A pesar del resultado, el partido ha sido trepidante Ha habido muchas ocasiones en ambas porterías Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto No hay ganador después de 90 minutos Así que decidirán los penaltis Todo depende de la suerte y del acierto de los jugadores Vamos a la tanda de penaltis Donde incluso se ponen a prueba los nervios de los más fuertes Allá va El primer penalti Y todo lo que conlleva La ha mandado fuera No hay peor manera de empezar Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota Sabía exactamente dónde quería mandarlo Eslovaquia Va un tanto por detrás En este El portero está increíble El portero no le quitó ojo al balón Y no se dejó engañar por las picardías del lanzador ¡Para el portero! El lanzador no golpea mal ahí Pero el mayor mérito es del portero Que hace una buena parada Lo quiero muy convencido en sus posibilidades Ningún portero lo habría parado El tercer lanzador se acerca al punto de penalti ¡Y la ganó! El portero ha debido a leer el pensamiento Sabía perfectamente dónde iba la pelota ¡Qué regalo para el portero! Ya vamos por el cuarto ¡Explendida parada! ¡Esto no se ha acabado! Es el momento de que el capitán demuestre su valentía Marque el ejemplo Y asuma como siempre su respuesta ¡Gol! A la izquierda del portero No creo que haga falta recordarlo Pero por si acaso Un fallo Y adiós En sus botas está a salvar el resultado ¡Y vaya! ¡Esto se acabó! Es una forma terrible de perder Y en ella la suerte juega un papel decisivo El guardameta lo intentó Pero no estuvo fino Una vez más la ruleta rusa de los penaltis No ha jugado mal de todos modos Pero esta vez les ha faltado fortuna Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias por todo, Carlos Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video